Saludos y bendiciones para todos. Les habla Moira Victoria, clara y vidente, guía espiritual. Hoy les traigo un mensaje a toda mi gente. Quiero conversar con todos ustedes. Se encuentren en cualquier lugar que estén. A todas las personas que están fuera de los Estados Unidos, igual que los que están aquí adentro de los Estados Unidos también, que son mis seguidores. Y que tengo seguidores desde hace mucho tiempo acá en el canal. Así que para todas las personas que estén en Argentina, en España, en Ecuador, en Colombia. Para todas las personas de Centroamérica también que me siguen. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar con todos, con toda mi gente sincera que está aquí. Todos los que son originales acá en este canal. Quiero decirles que deseo para ustedes lo mejor en este año que viene 2019. Pero para que ustedes tengan todo eso que desean, también deben de prepararse y deben de ayudarse y ponerse para las cosas. En estos días que estamos de diciembre, que estamos acercándonos al final de diciembre y que estamos por terminar este año 2018 y empezar un nuevo año 2019. Aprovechenlo al máximo, háganse limpiezas espirituales, prepárense mentalmente también, pónganse positivos, mediten, hagan oraciones. No solamente dediquen el tiempo a ir a las tiendas a comprar y a preparar todas las cosas de la casa y todo lo que hay que celebrar en Navidad. Saquen su tiempito a diario para meditar, para orar y para pedir iluminación. Es muy importante también la oración para poder lograr algunas otras cosas que también se desean lograr en la vida. En la vida se desean lograr bienes materiales, bienes corporales, bienes espirituales. Y se desea también tener todo bien en la salud, en nosotros y también en nuestra familia. Cuando escucho a las personas decir que me he hecho bastantes cosas a nivel espiritual y nada me hace bien, eso quiere decir que algo está pasando en su cuerpo etérico y que debe de ayudarse profundamente para que pueda cortar de raíz cualquier situación que tiene, que le está bloqueando, que le está molestando. También escucho a las personas cuando dicen, yo practico las cosas espirituales, pero las practico a escondidas porque mi familia es de tal religión y no quiero que se den cuenta que yo estoy practicando cosas a nivel espiritual. Otras veces también me han dicho que no escriben un comentario en el canal porque no quieren que sus familias a nivel de su religión vean que ellos están viendo canales de rituales o de servicios espirituales. Todo eso es erróneo. En este año que entra, que es el 2019, yo les quiero pedir que no se limiten. No se limiten a nada para conseguir sus objetivos, para salir adelante, para ser felices, para también que tengan sus negocios, su familia, todo en buen estado. No deben de limitarse. Deben de hacer todas las cosas a nivel espiritual sin miedo, sin vergüenza, porque no hay que tener vergüenza. No hay que tener pena para practicar las cosas espirituales. En el próximo año, en febrero, comienza a regir con fuerza este año 2019. Como les dije, también es el año del cerdo, este animalito que también es muy bueno para la prosperidad. Representa siempre este fruto de prosperidad, el cual ya les estoy trayendo el video para que preparen su cerdo en su casa, su cerdito, su figura de cerdo, porque les estoy dando chance que busquen su animalito en figura de cerdo. Para que lo puedan tener, este año que entra es el año del cerdo de tierra. También el año de la tierra, porque si el cerdo es el cerdo de tierra, no solamente vamos a celebrar el cerdo como este animal de prosperidad, sino también vamos a celebrar la tierra, porque es el cerdo de tierra. Así es que yo les voy a traer este ritual para que vean qué bonito y sencillo va a estar este ritual y muy fácil para que lo hagan y a la misma vez para que lo mantengan en todo este año 2019. Deben de prepararse haciendo sus limpias en sus lugares, en ustedes, como les digo, meditar, orar, porque no solamente es limpiar nuestro lugar, limpiar nuestra casa donde vivimos, sino también limpiarnos a nosotros mismos, hacer algún acto de constricción, chequearnos que hemos fallado, que hemos hecho a lo mejor negativo, pedir perdón también, que es muy importante pedir perdón. Y entonces de esa forma nos vamos a sentir que estamos creciendo más a nivel espiritual. En febrero del año próximo comienza a regir una espiritualidad con mucha fuerza. Han pasado muchísimas cosas durante este año 2018 y pueden pasar todavía hasta de aquí a marzo o abril muchísimas más cosas. Pero nosotros tenemos que estar preparados muy bien a nivel espiritual, con fuerza, con poder, con fe, para también vencer cualquier obstáculo y dificultad que se pueda presentar. A la misma vez, si nos estamos preparando a nivel espiritual, ¿cuánta gente se pone en un baño y dirán, ay, este baño, ¿qué me puede hacer? ¿Lavar el aura? ¿Limpiar el aura? ¿Limpiar las chakras? Les dije que usaban en los siglos XVIII esta hoja que era parecida a la menta, dándole sabor a este caramelo, a este candy de este bastón de Navidad. Entonces, de esta misma forma, como esta hoja la usaban en aquellos tiempos para purificarse, para la purificación, nosotros también hoy en día usamos muchas otras hojas, muchas plantas, flores, muchas cosas también para purificarnos en nuestro entorno, para ayudarnos también. A veces también, si tenemos algo que nos han hecho alguna persona por envidia, por rencor o porque te quiere ver mal, porque la envidia es parte de una enfermedad incurable, si alguien te quiere ver mal, se quieren reír de cómo te ven, cómo estás caído, cómo te ven en el suelo, cómo estás mal, eso es porque te hacen algunas cosas malas, como brujerías, hechicerías, cosas raras que son feas, malas de la oscuridad, de la semilla de la oscuridad para dañar a las personas. Y entonces, de esta forma, tienen en raíz esta semilla del mal, sembrada en su cuerpo etérico, la cual deben de cortar de raíz. Para eso, tendrían que buscar a una persona que les pueda ayudar con conocimiento de causa, sin engaños, sin tapujos, y les pueda ayudar perfectamente bien para liberarse de estos síntomas, de bloqueos y de todo lo que puede estar pasando en su vida. No solamente de bloqueos, sino hasta de alguna enfermedad rara, desconocida también. Hay muchos síntomas desconocidos que tienen que ver con las brujerías y con las cosas malas de la semilla del mal. Por lo tanto, pueden buscar a una persona que les ayude, pueden comunicarse conmigo si quieren, pueden buscar a una persona que esté cerca de ustedes, que sepan que sí les va a ayudar y que esa persona sabe y les puede ayudar. Buscar a alguien que les ayude para cortar de raíz con todo eso y empezar un año nuevo limpio, purificados, liberados de todas esas cosas malas que hasta ahora les ha dejado salir adelante y solamente les causa problemas, problemas, sufrimientos, obstáculos y todo tipo de malezas en su camino. Por lo tanto, deben de buscar la ayuda para cortar de raíz todas esas cosas que no los dejan salir. Personas que dicen que no pueden rentar un lugar, que no pueden vender una casa, igual puede estar pasando algo también con esa propiedad. Personas que han vivido allí antes pueden haber dejado una mala energía y por esa razón están teniendo este tipo de problemas, de no poder vender un lugar o no poder rentar un lugar que quieren rentar. También puede pasar de que personas pueden haber muerto allí, puede haber alguna dificultad de algo raro que han practicado ahí también y por lo tanto, todo eso es un cruce en ese lugar. Por esa razón deben de hacer siempre su chequeo espiritual. Personas que tienen estancados sus papeles, que están esperando por años, que no saben qué van a hacer, igual también deben de chequearse para que vean qué está pasando en su cuerpo etérico, qué pasa en su familia, por qué no progresan. Estos baños, estos despojos y todos estos rituales sí les ayuda. Les ayuda para mantenerse y para estar vibrantes en un tiempo, pero siempre va a estar opaco el cuerpo etérico porque hay algo que hay que cortar de raíz completamente. Pero mientras tanto, se están ayudando con rituales de despojos, con rituales de limpiezas espirituales. Les ayuda bastante en el aura para mantenerse, por lo menos hasta que un día decidan buscar a una persona que les pueda ayudar de verdad y les corte de raíz todos esos sufrimientos y todas esas cosas negativas que vienen de la semilla del mal. Por lo tanto, en este año 2018, que se han pasado tantas cosas, pues vamos a prepararnos con fuerza, con valor, con poder, para recibir el próximo año. Hagan todas las cosas que tienen que hacer. Enciendan sus velas, limpien su casa, hagan sus rituales también para ayudarse. No tengan pena que si me ven fulanos y sutanos, que son de otra religión, que me van a criticar, que me van a ver mi nombre, mi apellido, y se van a dar cuenta que yo estoy metida aquí en estas cosas espirituales. No le den mente a eso. Cuando ustedes tienen necesidades, no vienen esas personas a tocarles la puerta y a decirles qué necesitan. Por lo tanto, son ustedes mismos que tienen que preocuparse para que las cosas caminen bien, para que así estén mejor y gozando de más tranquilidad, de felicidad, de bienestar y de mejor unión con la familia y también de disfrutar de la paz, de la armonía. Son ustedes mismos que tienen que preocuparse. No se preocupen por el maestro, no se preocupen por el profesor, no se preocupen por el que dirán, pero ocúpense por ustedes mismos. Den esa rienda suelta, esa espiritualidad, a ese crecimiento espiritual. Abran su corazón, llénenlo de mucha fe, de mucha creencia, de que todo va a estar bien. Crean para que vean. Tienen que tocar las puertas para que se abran las puertas de la prosperidad, como lo dice la misma Biblia. Así es que este es un año que ustedes tienen que empujar hacia adelante, pero tienen que ponerse en parar las cosas. Toquen su corazón muy profundo, amense un poquito, quieran ver mejores cosas en su vida, sin importar lo que dirá esta persona, el otro o el otro, o si ven mi nombre y mi apellido en tal parte, no le den mente a eso. Tienen que vivir más para ustedes y no dar mucha importancia a lo que dirán. Sino contar con lo que ustedes hacen, con su fe. Lo que importa es ustedes. ¿Qué es lo que ustedes emanan? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que ustedes sienten? Eso es lo que importa y eso es lo que tiene que importarle a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que sienten? ¿Cuál es la fe que tienen? Cuando andamos haciendo cosas espirituales a nivel de escondido, es como que no hicieran nada. Porque no va a llegar ningún mensaje al universo, no va a llegar ningún mensaje a nuestros guías espirituales, a nuestros seres de luz, a nuestros maestros ascendidos. No va a llegar a nuestros ancestros, no va a llegar a ninguna parte. Porque estamos haciendo todo a escondido. Trabajar algo espiritual a escondido es no hacerlo a la luz. Y cuando hacemos cosas buenas que son para que nosotros nos podemos ayudar y para el bienestar de nosotros y de nuestra familia y de las cosas que queremos, se trabaja a la luz. Por eso siempre estamos hablando de los seres de luz, porque trabajamos con los seres de luz, no con los seres de las tinieblas. Y si usted está haciendo las cosas a escondido, entonces no está trabajando con los seres de luz. Si usted tiene miedo para triunfar, tampoco camina con Dios, camina sin Dios. El que tiene miedo, no camina cerca de Dios. Y esto les quiero decir en estos días de Navidad, que faltan, que se preparen también para sí mismos, para que abran puertas y ventanas. El próximo año, va a ser un año muy bueno, cuando entra el mes de febrero. La espiritualidad va a crecer y vamos a estar muy bien aquellas personas que se han preparado y que están bien a nivel espiritual para este crecimiento espiritual. Hoy les he traído este pequeño tema, esta pequeña charla, con mucho amor, con mucho cariño, deseando siempre enseñarles algo y deseando también contribuir al bienestar de las personas. De todo el mundo en general que quiera escoger estos consejos, pues yo les deseo lo mejor para que también eso se les quede, aunque sea una sola palabra, se les quede aquí adentro para que le den fuerza, le den poder y puedan echar para adelante, para que también puedan practicar, aunque sea una palabra que se les quede acá, háganla como tienen ustedes que darle valor, para que puedan tener todo lo que desean y alcanzar el éxito. Alcanzar ese éxito, recuerden que les digo siempre, es una palabra que la pongo en todas las redes sociales, en mi página web, ustedes son las personas diseñadoras y dueñas de sus éxitos y de sus triunfos. De ustedes depende qué quieren para su vida, pues pónganse para las cosas para que logren esos triunfos y esos éxitos. Éxitos. Comparta este video con las personas queridas, con las personas amadas, también suscríbase a este canal, los que no lo han hecho y los que están suscritos, que activen sus campanitas para que no se pierdan un solo video, porque les voy a traer muchos videos buenos y muchas enseñanzas y para el próximo año con Dios adelante, les traigo muchas sorpresas también. Así que síganme a este canal de Buena Victoria, que este es un canal de luz, este es un canal de fe, este es un canal de progreso, este es un canal de bienestar. Así es que yo les deseo lo mejor y que este mensaje que les traigo hoy pueda ser muy bien recibido para todos. Muchas bendiciones, les habló Moira Victoria, Clara y Vidente, guía espiritual y vayan preparando su puerquito que ya lo vamos a tener en nuestro ritual para que hagan este ritual de prosperidad con nuestro puerquito, símbolo del próximo año 2019, este animalito que es el que va a regir esta energía en este nuevo año. Hasta entonces, les habló Moira Victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!